Fotógrafos mexicanos logran exhibir su trabajo en la exposición mundial del concurso WordPress Photo, donde cerca de 5 millones de personas en 50 países podrán apreciar sus imágenes. El fotógrafo Anwar Pathane Floriuk, originario de Tehuacán, Puebla, ganador del segundo lugar con ballenas que susurran en la categoría de naturaleza, tomó su imagen en la isla Roca Partida. Por su parte, el fotógrafo Sergio Tapiro Velasco comentó que su fotografía del volcán de Colima le valió el tercer lugar también en la categoría de naturaleza. La mayor felicidad de mi vida es tener este reconocimiento y sobre todo tener ahora a todos ustedes aquí poniéndole atención a un loco que toma fotos de volcanes. Muchas gracias. Ambas imágenes darán la vuelta al mundo en la Muestra Internacional de Fotografía y Fotoperiodismo que integra 45 piezas de diversas categorías como naturaleza, deportes, vida cotidiana, temas de actualidad y fotografías de acción. Las imágenes estarán presentes en Tijuana, luego continuarán en el Museo Franz Mayer de la Ciudad de México, en Guadalajara y su recorrido local terminará en Puebla para seguir en otros países. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana. Notimex Gracias. 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 Gracias.